En un colegio entre chicos y chicas hay 300 alumnos. Chicos X, chicas Y. Del total asisten a una excursión 155 alumnos. Se sabe que a la excursión ha ido el 60% de los chicos, es decir, 0,60. Por el total de chicos son los que ha ido a la excursión. Y 0,40. Por las chicas son las que ha ido a la excursión. Y eso es 155. ¿Vale? Aquí no hay incremento ni nada, como cuando hay rebaja o pierde el tirón. El 60% de chicos más el 40% de chicas van a la excursión. A mí no me gusta cómo está esto. Lo voy a multiplicar por 10. Porque por 10 me queda 6X más 4Y igual a 1550. Y es una ecuación... Y de aquí me queda que X es igual a 300 menos Y. Lo sustituyo. 6 por 300 menos Y. Más 4Y igual a 1550. 1800 menos 6Y. Más 4Y igual a 1550. Menos 2Y igual a 1550. Más 4Y igual a 1550. Menos 250. Igual a 125. Y X sería 175. Aquí hay 175 chicos y 125 chicas. Mucho mejor de la fecha que nosotros hacíamos. 20 chicos y 2 chicas. Nosotros siempre intentábamos el 50% pero que va.